Muy bien, muy bien mis queridos amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México en un día más, un 2 de octubre, que sigue sin olvidarse. Esta es la juventud mexicana, pueden ustedes ver que el 2 de octubre sigue vivo, sigue vivo en la memoria de nuestros jóvenes, nuestros jóvenes que no olvidan, que tienen en la memoria una época muy grave en la historia de nuestro país. Rostros juveniles, solidarios, memoriosos. Este es México que no termina de cerrar la herida. He querido transmitir en vivo para todos ustedes, mis gentiles amigos que me siguen a través de las redes. Y por supuesto es un día más de luto para nuestro país. Y los jóvenes están aquí, presentes, rostros juveniles, tratando de desentrañar esa etapa de dolor de nuestra patria. Ahí los tienen. Ahí tienen, pues, a nuestra juventud. Ahí tienen los estudiantes. Recordando el dolor del 2 de octubre que no termina de pasar y que no acabamos de entender cómo un gobierno ha permanecido después de 50 años en el poder. Y los jóvenes, su rostro, su rostro, su juventud, su... Ahí tienen, mis queridos amigos, la marcha del 2 de octubre está por concluir. La plancha del Zócalo prácticamente llena, un poquito floja, un poquito no se llena la plancha. Pero bueno, ustedes pueden percibir el tamaño de la manifestación. El Zócalo está libre, al fondo, festejando la independencia. Sin embargo, nada que festejar todavía. Estamos en estos momentos con estos niños, adolescentes.